Una nueva modalidad de extorsión se ha venido presentando en la región. ¿De qué se trata, alcalde? Sí, hoy queremos utilizar este medio periodístico con el fin de informar y alertar a nuestra comunidad a que no se deje engañar por aquellas personas inescrupulosas que están haciendo llamadas, solicitando un falso servicio de transporte o trasteos a algunas regiones cercanas al municipio o la región en la cual la señal de comunicación es intermitente o ineficiente. En ese momento llaman a algunos de sus familiares a pedirle un rescate por alguna restricción basándose en pasar por disidencias de la FARC o grupos al margen de la ley y empiezan una cadena de engaño hacia los familiares, los cuales piden una suma de dineros exorbitantes para que se consignen o se transfieran. Queremos informarle que este falso servicio son únicamente llamadas manipuladas generalmente desde cárceles, como lo ha podido informar el coronel de la policía departamental y por supuesto el mayor del comandante de distrito aquí de Villeta, al cual hacemos parte nosotros en la jurisdicción y que con el GAULA iniciaremos campañas para alterar e informar a toda nuestra comunidad y no se deje engañar por este modo operandi que están utilizando los bandidos que se llama el falso servicio. Alcalde, específicamente, ¿cómo funciona esta modalidad de estado? Lo que hemos podido encontrar y analizar de esta nueva modalidad, la cual se ha llamado el falso servicio, es que llaman a un transportador de nuestro municipio haciéndose pasar por ingenieros, contratistas o que simplemente solicitan un servicio de trasteo y los llevan precisamente a un lugar donde no hay buena señal de comunicación. En ese momento los bandidos tienen comunicación o los contactos de algunos de sus familiares, generalmente siempre llaman mujeres a las cuales le solicitan un rescate porque sus familiares acaban de ingresar a un terreno que no estaba permitido. Toda esta operación de los bandidos la hacen mediante una llamada telefónica que desencadena por supuesto mucho miedo y temor dentro de sus familias. Y mientras tanto el conductor, el cual fue solicitado para este servicio, sigue esperando que sus tripulantes lleguen al punto de encuentro para poder cumplir el servicio y esto nunca va a ocurrir. Eso ocurrió hace un par de días y lastimosamente pudimos aclararlo y una de estas personas consignó sin el consentimiento y por supuesto por el miedo que se está generando en el momento. Por eso invitamos a que cuando alguna de estas personas llame a sus familiares o a ustedes mismos para un servicio de estos o para una amenaza, esto es un engaño. Bloqueen este número y inmediatamente comuníquenle al ejército y a la policía por supuesto para que ellos hagan todo el análisis pertinente. Alcalde, y debido a esta noticia, ¿cómo está la seguridad del municipio en estos momentos? Pues podemos dar un parte de tranquilidad que hemos tenido durante los últimos meses. Entonces, tranquilidad frente al tema de riñas, frente al tema de extorsiones, secuestros y por supuesto hurtos a residencias hemos logrado reducir en gran parte estos indicadores. Hacemos un trabajo articulado con el departamento y el comandante de distrito y el ejército por supuesto con el fin de prevenir que esas alteraciones que tuvimos hace un par de meses no se vuelvan a ocurrir en nuestro municipio. Por eso podemos enviarle un mensaje de tranquilidad a la comunidad en general, a los turistas a que puedan visitarnos sin ningún inconveniente, a que podemos brindarles una seguridad y tranquilidad en nuestro municipio por estos días y que cualquier llamada de estas extorsivas nos la comuniquen pues ya que esto está sucediendo en toda la región y lastimosamente no somos ajenos. Cualquier hurto, cualquier situación de inseguridad que ustedes tengan y conozcan por favor comuníquenla para nosotros poder hacer todo el análisis pertinente. Hay algunos delitos que se cometieron hace un par de meses que están siendo investigados por los entes pertinentes y esperamos y exigimos a los órganos competentes que en un par de días ya nos puedan dar alguna solución y alguna situación para poder aclarar estas problemáticas que se presentaron anteriormente. Bueno y este llamado de atención también es para la ciudadanía en caso de todo lo que está sucediendo con estos temas extorsivos y pues cualquier caso, cualquier conocimiento que ustedes tengan respecto a esto puede llamar a los números de la policía o también es el ejército mismo que se está encargando de estos temas y bueno, alcalde, ¿algo más para decirle a la comunidad? Muchas gracias al medio periodístico nuevamente por cubrirnos este espacio por alertar a toda la comunidad para que no se caigan y se dejen engañar de estos bandidos mediante este modus operandi y que sigámonos trabajando como comunidad unida para que nuestro municipio siga con esta tranquilidad que hemos gozado en los últimos meses. Muchísimas gracias alcalde, pero recordándole a la comunidad que Útica en este momento goza de muchos privilegios temas turísticos y sobre todo de seguridad en el municipio bien como lo ha dicho el alcalde tema de policía, de ejército que están monitoreando por todos los lados del municipio Soy Alejandro Bávila, informando para Rodrigo Bávila TV.com Gracias por ver el video.